A gozar la compuñe Sobaquiagüe Y esta cumbia es para que lo den todos los saludadores El saponaponapito le ha dado todo a los gringos Le ha entregado nuestra patria y a nosotros ni un poquito El pueblo está sufriendo por los yanquis y señores Con sus armas y asesores matan en miel a salvador No tenemos ni frijoles ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones y los fusibles en la mano Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque a mi pueblo se le respeta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque aquí se romperá la jeta Ya se escucha en todas partes, se acerca la insurrección Echaremos fuera a Duarte al ejército y su patrón Porque ahora estamos claros de nuestra participación Todo este pueblo guanaco vencerá la intervención No tenemos ni frijoles ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones y los fusibles en la mano Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque a mi pueblo se le respeta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque aquí se romperá la jeta De Santana a la Unión, el pueblo de noche y día Luchando de corazón, con milicias y guerrilla El pueblo está animado, no sea hueva, no sea hueva Seremos patria mi hermano, haremos la vida nueva No tenemos ni frijoles ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones y los fusibles en la mano Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque a mi pueblo se le respeta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque aquí se romperá la jeta No tenemos ni frijoles ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones y los fusibles en la mano Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque a mi pueblo se le respeta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta porque aquí se romperá la jeta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta, dígale que no se meta Dígale que no se meta, dígale que no se meta